El cuerpo puede curarse solo de lo que sea. Yo ya me he detenido varias enfermedades en los últimos seis meses, aplicando todo lo que tú me enseñas. El 80% de las enfermedades no son enfermedades, son procesos de sanación. La medicina casi siempre cuando está atendiendo a una persona con cáncer y ataca y quita el tumor, no está atendiendo la raíz. Quiero que nos expliques la raíz y la causa de todos los síntomas y eventualmente las enfermedades. Cada uno de estos síntomas depende de dónde se presenta en el cuerpo. Me están diciendo de algo que yo no pude atender. Lo que a mí me voló la cabeza es que cuando el cuerpo está entrando en los síntomas de lo que llamamos enfermedad, es cuando realmente se está empezando a sanar. No hay forma de que haya un desequilibrio físico que no tenga efectos en mi mente o en mis emociones o en mi energía. Y no hay forma que haya un desequilibrio en mi mente que no tenga efectos en mi cuerpo. No estamos diciendo que todas las enfermedades son las emociones, no. Lo que causa un desequilibrio en mi cuerpo, mente, emociones, cerebro, son situaciones muy particulares que todos hemos vivido en la vida. No me crean a mí, no nos crean a nosotros, obsérvenlo. Vivimos pensando que tenemos un cuerpo débil. El cuerpo siempre va a estar haciendo todo lo posible por ayudarme a sobrevivir, a evolucionar y a sentirme bien. Todos tienen el derecho de buscar otras alternativas. Estos son solo algunos de los postulados y declaraciones que en los últimos días han acarreado a Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, una gran ola de críticas en redes sociales. Y es que recientemente en su podcast La Magia del Caos, Aislinn entrevistó a un doctor y especialista en meditación y medicina alternativa. Pero esta entrevista ha sido muy criticada por partidarios de la medicina alópata, así como profesionales de la salud, pues según dicen, Aislinn y el doctor Cora desinforman. Este episodio del podcast de Aislinn Derbez se ha vuelto tan viral en todas las redes sociales que creemos que sale sobrando que te expliquemos más acerca de por qué todas estas declaraciones y dichos de tanto de Aislinn como del doctor Cora han sido bastante polémicos. Tal ha sido el revuelo y la polémica que ha causado este podcast en las redes que incluso la propia Aislinn ha tenido que salir a defenderse tras los ataques de muchos usuarios de internet al asegurar que ella se toma muy en serio su trabajo y que cada invitado a su podcast tiene una razón de ser. Hola, oigan, hago este video porque el episodio del podcast que grabamos en la magia del caos con el doctor Nildosh Cora ha causado una cantidad de revuelo y varias críticas dentro del mundo de la medicina alópata. Y quienes me conocen y siguen a la magia del caos saben que yo me tomo muy en serio mi trabajo y que elijo cuidadosamente a cada persona que invito a mi podcast y que cada invitado tiene una razón muy clara detrás de por qué elegimos invitarles. Y el doctor Nildosh no fue la excepción. Nildosh tiene un diplomado de las cinco leyes biológicas donde las explica y también aborda la salud desde una visión integral. Y yo ya llevo más de un año estudiando y practicando esa información que él ofrece en ese diplomado y a mí me ha dado resultados maravillosos. Ahora, entiendo perfectamente que el hecho de que lo que yo he aprendido en su diplomado me haya funcionado a mí, no necesariamente le vaya a dar resultados al mundo entero. Sin embargo, la magia del caos es un espacio donde nos caracterizamos por exponer, escuchar y cuestionar diferentes ángulos, diferentes puntos de vista, de temáticas que nos involucran a todos. Y la intención de la magia del caos es, y siempre va a ser, el cuestionarnos lo que creemos como verdad absoluta y abrir el diálogo, abrir la mente, abrir nuestra capacidad de reflexión en torno a paradigmas nuevos. Y también nuestra intención es crear puentes entre diferentes puntos de vista que a veces hasta son opuestos y traer a la mesa alternativas que sumen a nuestro crecimiento personal, que nos hagan pensar, que nos permitan cuestionar qué herramientas elegimos integrar a nuestra vida. Pero, ojo, porque acá también desde el día uno hemos promovido que todos somos responsables de nuestro propio bienestar y que eso implica ejercer nuestra capacidad de discernimiento sobre la información que se presenta. O sea, siempre está en nuestras manos como seres humanos el profundizar y analizar qué sí nos resuena y qué no nos resuena. Y, por ejemplo, a mí me resuena muchísimo la idea de crear un puente entre la medicina alópata y la medicina integral. Yo considero que ambas se quedan cortas y yo sí creo que donde se queda corta una, la otra puede aportar enormemente y viceversa. Creo que es increíble y necesario que además todos tengamos opiniones distintas. O sea, ojalá de verdad se normalizara el no estar de acuerdo. Pero antes yo os invitaría a todos a que las críticas que van a hacer tengan fundamento. O sea, a que se consuma el contenido completo y ya después opinamos y criticamos. O sea, que no nos dejemos llevar por el revuelo de un pedacito de video o un reel o lo que alguien dijo fuera de contexto sin analizar a profundidad el tema real de aquello que voy a juzgar. O sea, creo que el criticar cosas que están sacadas de contexto ya nos ha hecho demasiado daño como sociedad. Y sí creo que vivimos en una cultura que se ha vuelto muy fácil desacreditar o juzgar o faltar al respeto cuando lo que veo y escucho no se acerca a mi forma de vivir o de pensar sin siquiera haber investigado o haberlo experimentado. O sea, sí somos parte de un sistema que polariza y excluye sobre todo cuando se plantean ideas nuevas de hacernos responsables. Y bueno, o sea, el episodio de Nirdosh únicamente habla de esto de hacernos más responsables de nuestra salud física. En ningún momento hemos promovido que la medicina alópata no funciona o que no beneficie a nuestra salud. Jamás hemos incentivado a la gente que no vaya al doctor. Al contrario, a mí me parece importantísimo el avance científico y tecnológico probado que ofrece la medicina alópata. Y además muchísimas personas, yo incluida, estamos vivas gracias a ella. O sea, la intención de este episodio de podcast es abrir un puente. Hacia un enfoque de salud integral. Y creo que el debate que surgió precisamente demuestra que hace mucha falta todavía romper paradigmas y ver a la salud como un cúmulo de factores emocionales, mentales y físicos. No solamente físicos. O sea, nuestro objetivo con este episodio es, y siempre va a ser, unir. No separar. Buscamos poner sobre la mesa el reconectar con nuestro cuerpo de forma integral sin excluir la medicina alópata. Yo creo que ambos mundos se sumarían enormemente si dejaran de alimentar la polarización y si dejaran de pensar que uno desinforma o que le resta al otro. Ojalá de verdad que ese puente entre ambos mundos cada vez esté más sólido. Les mando besos. Y sobre el argumento que han utilizado muchos al atacar el episodio del podcast de Aislinn acerca de que la actriz estaba desinformando con esta entrevista. Solo diremos que durante la pandemia también hubo muchas personas que desinformaron e incluso esta desinformación llegó hasta las más altas esferas del poder. O ya nadie se acuerda de cuando Donald Trump, en ese entonces presidente de los Estados Unidos, decía que el COVID-19 se curaba si tomabas un trago de cloro. El presidente de los Estados Unidos, supongo que le hagan el cuerpo con una tremenda, si es ultravioleta o solo muy poderoso, y creo que usted dijo que no ha sido probado, pero usted va a probar la cloridad. Y luego dije que supongo que le hagan el cuerpo dentro del cuerpo, que puede hacer, en algún otro modo, y creo que usted dijo que le hagan la cloridad también. Eso es interesante. Y luego veo la disinfectante, donde le hagan un minuto, un minuto, y ¿hay una manera de hacer algo así? Con injección dentro o casi un limpio, porque usted ve que se pone en las lágrimas y hace un enorme número en las lágrimas, así que sería interesante verlo. Eso tendrías que usar los médicos médicos. Pero suena interesante para mí. En este contexto, si bien creemos que la polémica era de esperarse debido a lo viral que se ha vuelto este episodio de la magia del caos, también creemos que las críticas y algunas burlas que tanto Aislinn como el Dr. Cora han recibido son un tanto excesivas, porque han sido bastante procases. En cualquier caso, como siempre te invitamos a hacer en este canal, te invitamos una vez más a practicar la tolerancia, pues como dijimos al inicio, para todo hay público. Ya quedará en el criterio de cada quien, seguir o no las prácticas que recomiende alguien que ven en internet. Ahora que ya te hemos dado nuestra opinión acerca de esta polémica, quisiéramos ver la tuya en los comentarios. ¿De verdad crees que Aislinn está desinformando junto con su entrevistado en este episodio de su podcast? ¿Qué opinas de su respuesta a quienes la critican? Esperamos que el video te haya parecido interesante. Si fue así, no olvides regalarnos un like y suscribirte para más. Hasta la próxima.